qué tipo de artista eres y la forma en la que se utilizan las piezas. Está hecho de madera sólida, se siente es pesado. El libro contiene más de 200 reproducciones a color de las obras de Basquiat. Es un libro de pasta dura y está dividido en cuatro secciones. Y vamos a empezar a pegarlos como si fuera un Tetris y al final quedó así. El día de hoy les voy a mostrar tres piezas, una de Jean-Michel Basquiat, una de Keith Haring y una de Piet Mondrian, que pueden conseguir por menos de 100 dólares. Tuve la oportunidad de conseguir estas tres piezas en el Museo de Arte de Toledo en Ohio, pero todas estas se pueden conseguir en internet y les voy a mostrar dónde pueden adquirirlas. Vamos a empezar con la pieza de Mondrian. Esto es algo muy interesante, es un art puzzle, un rompecabezas de arte, que al final del video les voy a mostrar cómo lo convertimos en una pieza de decoración para nuestra casa. Comencemos por quién hizo esto. Este rompecabezas, si es que se le puede decir así por sus peculiares formas geométricas, fue elaborado por la editorial independiente Lawrence King Publishing. Lawrence King Publishing es una casa editorial independiente basada en Reino Unido y fundada en 1991. Se especializa en libros de arte, fotografía, arquitectura, moda y cultura visual. Algo que caracteriza a Lawrence King es que la calidad es muy, muy buena, es increíble. Así que empecemos por saber un poco más de este rompecabezas de Piet Mondrian, al preguntarnos ¿Quién es? Piet Mondrian fue un pintor danés que jugó un papel crucial en el desarrollo del arte abstracto a principios del siglo XX. Nació el 7 de marzo de 1872 en Amsterdam, Países Bajos, y murió el 1 de febrero de 1944 en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Mondrian comenzó su carrera artística como un pintor de paisajes hasta que gradualmente viró hacia el arte abstracto. Fue una figura clave en el movimiento de Stigel que buscaba la abstracción pura basada en figuras geométricas y colores primarios. El estilo de Mondrian evolucionó a exponer figuras geométricas, principalmente rectángulos y líneas. Sus composiciones a menudo utilizaban colores primarios, azul, amarillo y rojo, así como colores como negro, gris y blanco. El arte de Mondrian buscaba expresar una armonía y orden universal que reflejaba su creencia y en el significado espiritual de colores y formas abstractas. Y su trabajo tuvo una gran influencia en el arte y diseño modernos. Algunas de las obras más famosas de Mondrian incluyen Y al día de hoy su legado continúa siendo celebrado y estudiado por críticos, historiadores y artistas. Lo que nos trae ahora a este art puzzle es tu propio Mondrian. ¿De qué se trata? Como lo mencioné antes, Haz tu propio Mondrian es un libro publicado por Lawrence King Publishing y busca dar una experiencia interactiva y educacional enfocada en el trabajo del pintor danés Piet Mondrian. El puzzle tiene 57 piezas, está inspirado por Piet Mondrian y tienes que crear tu propio Mondrian utilizando los bloques que vienen aquí, organizándolos de la manera en que tú quieras, haciendo las formas que tú quieras. Puede ser tan pequeño como tú quieras, tan grande como todas las piezas. Vamos a destaparlo. Lo primero que vamos a encontrar en este unboxing van a ser las instrucciones. Como pueden ver aquí en estas instrucciones encontramos una pequeña biografía de Piet Mondrian y encontramos unas instrucciones. Dice, no hay una manera correcta de hacer tu propio Mondrian, sin embargo aquí hay unos tips para ayudarte a comenzar. No tengas miedo a utilizar mucho blanco, dado que las composiciones de Mondrian utilizaban y normalmente estaban dominadas por el blanco. Puedes hacer un mini Mondrian usando solo unas pocas o un mega Mondrian con todas. Tu meta tiene que ser crear algo en donde todos los elementos funcionen como uno solo. También te recomienda que tomes fotos de tus composiciones para que veas si te gustan y si no las puedes cambiar con el tiempo. Da unos cuantos ejemplos de cómo es un mini Mondrian. Explica cómo es una composición con la mayoría de blancos, composiciones con tres colores y negros y un mega Mondrian. Y da unos ejemplos de qué tipo de artista eres y la forma en la que se utilizan las piezas. Incluso utilizando las piezas en una forma que no forma un cuadrado al final. Lo siguiente vamos a mostrar un poco de las piezas. Como pueden ver aquí tenemos estas piezas. Tenemos amarillo, tenemos azul, tenemos blanco, negro de diferentes tamaños. Tenemos cuadrados, rectángulos, rectángulos alargados, rectángulos cortos de diferentes tamaños que nos van a servir para crear nuestro propio Mondrian. Ahora, al final de este video les voy a mostrar cómo hicimos este Mondrian, el mega Mondrian. Cómo lo vamos a armar y mantener en su lugar para poder enmarcarlo y tenerlo como una pieza de decoración aquí en nuestra casa. Por último pueden adquirir este rompecabezas haz tu propio Mondrian en la página de King Lawrence por 20 dólares. Nuestra siguiente pieza es de Jean-Michel Basquiat. Este libro se llama Jean-Michel Basquiat de símbolos y signos. Y fue fabricado por editoriales Prestel. Prestel es una casa editorial fundada en Munich, Alemania en 1924. Y se enfoca en libros de arte, cultura, diseño, arquitectura y más. Tiene una gran variedad de libros desde monografías escolares hasta catálogos de exhibición. Las publicaciones de Prestel son reconocidas por su muy alta calidad. Lo que los hace populares entre artistas, académicos y profesionales alrededor del mundo. Pero, ¿quién es Jean-Michel Basquiat? Jean-Michel Basquiat fue un artista estadounidense que se volvió famoso en la década de los ochentas como parte de la escena del arte en Estados Unidos, en Nueva York. Basquiat comenzó su carrera artística como un artista de graffiti a finales de 1970 bajo el pseudónimo Samu, que significa Same Old Shit. Ganó popularidad por los mensajes crípticos y a veces catalogados como provocadores mensajes que dejaba en graffiti en Downtown Manhattan. A principios de los ochentas Basquiat transicionó a pintar en lienzo, donde ganó popularidad muy rápido por su estilo expresivo y crudo que mezclaba las artes plásticas con el street art. Sus pinturas a menudo presentaban colores sólidos, trabajo de pincel dinámico y una mezcla de imágenes de diferentes fuentes incluyendo arte africano, diagramas anatómicos y referencias a la cultura pop. El trabajo de Basquiat exploraba temas como raza, identidad, política y la condición humana, reflejando sus propias experiencias como un artista negro navegando el mundo del arte en los ochentas. Basquiat falleció trágicamente el 12 de agosto de 1988 a la edad de 27 años y a pesar de su relativamente corta carrera dejó un gran impacto en el mundo del arte. Sus pinturas siguen teniendo una muy grande demanda por coleccionistas y su impacto e influencia puede ser visto en el trabajo de muchísimos artistas contemporáneos. Y bueno, ¿qué es este libro? El libro Jean-Michel Basquiat, Symbols and Signs, es una exploración de las obras de Jean-Michel Basquiat y explora la compleja red de símbolos y signos que Basquiat utilizó para retar al mundo del arte y a la sociedad. El autor y la curación de este libro fue por Dieter Puckhart y fue publicado el 6 de diciembre de 2022. Relativamente nuevo. Es un libro de pasta dura y está dividido en cuatro secciones. Sus raíces, su lenguaje visual, su comentario político y social y su legado. El libro contiene más de 200 reproducciones a color de las obras de Basquiat, pinturas, dibujos y sketches. También incluye ensayos por académicos y críticos, así como una cronología de la vida de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, Symbols and Signs, es un libro que puede servir como recurso para alguien que busque aprender sobre la vida y obra de Jean-Michel Basquiat y lo pueden conseguir en internet y en la página de Prestel por 55 dólares, que es el precio que yo pagué en el Museo de Arte de Toledo en Ohio donde adquirí esta copia. Y la tercera pieza es de Keith Haring. Tenemos aquí esta alcancía de Keith Haring producida por Villac. Villac es una empresa francesa que se dedica a la fabricación de juguetes desde 1911. Se fundó en Morance en Montaigne, una región de Francia conocida por la fabricación tradicional de juguetes. Al día de hoy Villac es reconocido como uno de los mejores fabricantes de juguetes de madera reconocido por juegos y por juguetes. Los juguetes de Villac son reconocidos por su muy grande variedad y por su durabilidad. Y la dedicación y su compromiso con la fabricación tradicional de estos juguetes es lo que los hace muy populares entre muchas familias. Y para hablar de esta pieza de Keith Haring tenemos que saber un poco más de él. Keith Haring fue un artista y activista social que tomó inspiración del arte de graffiti y cuyo trabajo ganó popularidad en la década de los 80 en la escena de arte de Nueva York. Nació el 4 de mayo de 1958 y murió trágicamente en febrero 16 de 1990. El trabajo de Haring se caracterizaba por sus líneas sólidas, colores brillantes y figuras simplificadas que a menudo mostraban temas de amor, unidad y activismo. Sus imágenes se volvieron icónicas, incluyendo figuras bailando, bebés radiantes y perros ladrando. Se volvieron símbolos reconocibles de la cultura urbana y del cambio social. El trabajo de Keith Haring fue influenciado de una manera muy grande por su etapa como artista de graffiti, la cual comenzó en los subways de la ciudad de Nueva York. Después de esto transicionó a pintar en lienzo y pintar murales, usando su arte como plataforma para hablar de problemas sociales y políticos, incluyendo el SIDA, la drogadicción y los derechos LGTB. A lo largo de su carrera, Haring colaboró con artistas, activistas y organizaciones para promover el cambio social y crear conciencia sobre problemas importantes. Su trabajo continúa siendo celebrado por su accesibilidad, optimismo y activismo, haciéndolo uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Ahora, la alcancía. Esta alcancía o tirelire, como viene escrito en la caja porque es la traducción del francés de alcancía o piggy bank, es una alcancía decorada con el artwork de Keith Haring y es un coleccionable funcional muy buscado por niños y adultos. Ahora, vamos a abrirlo. Aquí tenemos Keith Haring por VLAC, una caja muy bonita y vamos a abrirlo. Al abrirlo, aquí está la pieza de Keith Haring. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí lo tienen. Está hecho de madera sólida, se siente pesado, el diseño es muy bonito y muestra el diseño. El diseño de el Crawling Baby, que no debemos confundir con el Radiant Baby. El Radiant Baby es el que incluye los rayos. Este que solamente es el bebé, se le conoce como el Crawling Baby. Y tiene una apertura en la parte de arriba para introducir monedas. Y una tapa de elástico en la parte de abajo para fácil acceso a tus ahorros. Es un coleccionable muy buscado y muy bonito, que personalmente no voy a utilizar como alcancía, pero sí lo voy a utilizar como una pieza de decoración en mi casa. Esta alcancía o tirelire de Keith Haring, hecho por VLAC, tiene un costo de $30 dólares y lo pueden adquirir en internet o en la página de VLAC por el mismo precio. ¿Cuál de estas tres piezas fue su favorita? Si llegaron hasta aquí, no olviden quedarse porque vamos a armar un Mega Mondrian y vamos a montarlo justo ahora. Dejen su like, su comentario y suscríbanse. Y los que quieran quedarse, vamos a montar este Mondrian en la sala. Para comenzar, vamos a utilizar este pegamento, que son unas bolitas de silicón doble cara, que son Photosave. Compramos en Amazon. Y este póster de 16 x 20 pulgadas que vamos a utilizar para pegar aquí el Mondrian. Después de esto, vamos a seguir con el marco, que es un marco modelo Riva de 50 x 70 centímetros con un área visible de 16 x 20 pulgadas. Entonces, comenzamos a montar el Mondrian con el diseño que mi esposa preparó. Ella armó el rompecabezas con este diseño donde utilizamos casi todas las piezas. Después, utilizamos las bolitas de silicón para pegar el mat a la mesa y empezar a poner el Mondrian. Solamente sobreponerlo encima de este póster para saber que fuera del tamaño correcto. Después de esto, vamos a pegar una bolita de silicón en cada una de las esquinas de cada pieza. Y vamos a empezar a pegarlos como si fuera un Tetris, una por una. Así lo hicimos con todas las piezas, una por una, literalmente como si fuera un Tetris. Asegurándonos de que no hubiera ningún espacio entre ninguna de las piezas para que estuviera muy estrecho. Y al final quedó así. Después de esto, vamos a poner este póster encima o detrás del mat de la María Luisa que tiene este marco. Vamos a quitar la protección y vamos a poner, asegurarnos que sea del tamaño correcto. Después vamos a quitar el acrílico y vamos a quitar el film protector. Y vamos a poner el póster encima. Lo pegamos con cinta y después vamos a darle la vuelta y tenemos este resultado. Vamos a utilizar unas herramientas de diseñador marca Houto para montarlos. Y este es el resultado final. Después lo pudimos poner aquí en la pared. ¿Y qué les parece? Déjenos saber si les gustó el resultado y si ustedes lo harán con su propio Mondrian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!